Tecno Mobile presentó la Camon Series 19 oficialmente el 15 de julio en Nueva York. Uno de los equipos de la serie es el Camon 19 Pro. Con este equipo esperan replicar el éxito de la compañía en otros continentes como el Africano, pero esta vez en nuestra región, en Latinoamérica. En este vídeo les voy a contar mi experiencia de uso y sobre todo qué tan bueno es el Camon 19 Pro. No solo llevo varias semanas usando el Camon 19 Pro, sino que como han visto los que me siguen en mis redes sociales, estuve en Nueva York en el lanzamiento mundial donde pude tener una visión muy cercana sobre cómo esta compañía de equipos móviles está desarrollando su estrategia para vender productos competitivos y de calidad para que todos puedan disfrutar de la tecnología. El Camon 19 destaca por su diseño buenas prestaciones como las de su cámara y su precio que ronda los 200 dólares. El primer equipo que probé de Tecno Mobile fue justamente el predecesor, el Camon 18 Premier, del cual tuve unas buenas primeras impresiones. Esta vez el Camon 19 Pro es una versión muy mejorada en la que se nota que trabajaron mucho en el diseño, con el objetivo de ofrecer un equipo elegante, bonito y acorde a las tendencias de estilos actuales. El Camon 19 Pro tiene una CPU de 8 núcleos, en concreto un MediaTek Helio G96, una velocidad de 2 Hz y un SoC Mali G52. La RAM es esa combinación nueva de 8 GB más 3 GB, es decir, el equipo viene con 8 GB de RAM, pero se pueden configurar hasta 3 GB de la memoria de almacenamiento, que en este caso, en este equipo, es de 128 GB. La memoria de almacenamiento interno, que también se puede extender a través de una tarjeta microSD. La pantalla es Full HD, 1080 x 2460 píxeles, posee un sistema de cámaras traseras triples, potenciada por software propio. El lente de la cámara principal es de 64 megapíxeles y para el modo fotografía nocturna, usa 4 píxeles combinados en una fotografía en la que se consiguen buenos detalles a un tamaño de 16 megapíxeles. La cámara frontal, la destinada a la selfie, se encuentra en la pantalla en un notch y es de 32 megapíxeles. Vienen tres colores diferentes, Eco Black, CA Salt White y Digital Green. La batería es de 5000 mp con carga rápida de 18 watts. Primeras impresiones. A simple vista destaca el diseño moderno, minimalista, los detalles en el módulo de las cámaras con un acabado en la parte trasera que no se marcan las huellas digitales. La primera vez que lo sostuve, el precio es algo que también me llamó la atención ya que se siente muy liviano. Tecno Mobile fue la primera compañía en probar el Android 3 en un equipo. El Camon 19 viene con Android 12, lo que supone que no va a tener problemas en actualizarse a la nueva versión de Android. Hablando de software, la capa de personalización es la HiOS 8.6. Cuando comencé a usar las cámaras me parecieron algo básicas, pero luego descubrí que estas incorporan un software que extienden y potencian sus capacidades. Tuve la oportunidad de recorrer Nueva York en un tour fotográfico y la verdad es que tuve una buena experiencia en fotografía, ya que posee funciones muy buenas, completas, que me sorprendieron, como por ejemplo los filtros de retrato. Lo que más me gustó. El software de las cámaras y la duración de la batería son los puntos fuertes. Además, el diseño está muy bien, es moderno, sigue las tendencias actuales, pero también se trata de un equipo muy liviano. Y esto último sin sacrificar otras prestaciones como podría ser una batería más pequeña para alivianarlo. Lo que tendría un impacto en la autonomía. Que como les mencioné, en este caso en el Camon 19 Pro es su punto fuerte. La autonomía de la batería. Y también tiene radio FM y por ende tiene conector de 3,5 milímetros. Lo que menos me gustó. Bueno, este equipo que yo estoy probando, que estoy usando, no tiene 5G. Lo cual en Latinoamérica no es un gran problema. Pero para los que viajen se perderán de disfrutar de conectividad avanzada. Las cámaras no tienen estabilizador de video. El sensor de huellas lateral, que es mi configuración favorita. No es todo lo práctico que esperaría. Y no es tan fácil de usar. La bahía para las dos SIM y la tarjeta micro SD también tiene un diseño que se podría mejorar. Cuesta un poco poner las tarjetas al inicio. Conclusiones. Mi experiencia con el Camon 19 fue buena. Al principio desconfí de las cámaras y terminé impresionado por el software que permite sacarle mucho provecho. El Camon 19 Pro ofrece tecnología, buenas prestaciones, con una muy buena autonomía de la batería y a un precio muy bueno. ¿A ustedes qué les pareció? Ya lo conocían, conocían esta marca. Yo tuve la oportunidad de conocer esta marca el año pasado. Y este año tuve la oportunidad de viajar con ellos a Nueva York a descubrir la serie Camon 19. Este es el momento para que me cuenten qué les pareció en sus comentarios. Se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Nos vemos la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!